Bueno, Juan, trayendo una obra, ¿qué pasa por la piel de aquel joven cuando la vio por primera vez a hoy estar dirigiéndola en Buenos Aires y ya saliendo de gira? No, con la obra en sí lo que pasa, hay distintas lecturas, yo creo que lo que marca un clásico no es solamente la permanencia del clásico en el tiempo de la historia, sino también las nuevas lecturas del clásico en la permanencia de la vida de uno, ¿no? Que uno lea los 24, como vi esta obra por primera vez una cosa y me quedé con esa lucha del conformismo versus el compromiso, como lo digo siempre, y me reí mucho y a lo largo del tiempo fui agregándole todas esas otras lecturas, la relación con la hija, la relación con sus exmujeres, cuando recuerdan a sus exmujeres, o sea, uno le va agregando un montón de lecturas a la obra que la van enriqueciendo cada vez más, o mejor dicho, la obra era rica, uno se las va descubriendo. Y Eduardo, preguntarte por lo que es tu personaje, una obra que se caracteriza mucho por esa charla que van llevando, la amistad que van construyendo, pero cada uno sosteniendo su postura. Bueno, en realidad sí, yo creo que eso se va tejiendo, lo cual es una obra que en ese sentido para la actuación yo considero compleja y difícil en los primeros momentos de la obra, digamos, bastante adentrada, porque creo que la obra se va construyendo en la interrelación que tienen estos dos personajes y en el conocimiento que el público va haciendo de eso. El conflicto empieza un poco más adelante, sin embargo, la sensación que tuvimos siempre es que el público ya de entrada comienza comprando este vínculo, ¿no? Y la verdad que, bueno, nada, es un placer enorme, además, tener un maestro como Beto al lado, que cuando te devuelve las pelotas te la devuelve al pie, qué sé yo, a los dos nos gusta el fútbol además, y verdaderamente nada, eso, digo, muy grato, muy grato. Y además justamente lo grato que transmiten ustedes, la dirección también de Campanella, el hecho de recuperar el teatro de texto del diálogo y cómo llega a la gente. Así es, así es, es evidente que a la gente, a menudo se dice que la gente lo que necesita es divertirse, y divertirse no es solamente reírse todo el tiempo, divertirse viene de diverso, de distinto, y lo que ocurre con el público en Parque Lesama es que viven un momento de fantasía distinto, que por momentos se ríe, por momentos se emociona, pero todo es divertido, todo es distinto a la vida cotidiana, y salen mejor que como entraron. Y te voy a preguntar justamente, Parque Lesama es un lugar muy caro, ¿qué lugar es caro para los afectos de cada uno? ¿Qué lugar para ustedes sería Parque Lesama? Bueno, qué sé yo, el barrio donde uno nació, el Parque Lesama yo lo vi durante toda mi infancia, porque viví en el Doxur, pero cada uno tiene su lugar, que en general está ligado a la infancia, que es donde uno echa las raíces ahí, pero el Parque Lesama es un lugar muy emblemático de Buenos Aires, es uno de los símbolos de Buenos Aires. Y además, preguntarte, bueno, tu paso de lo que es, de tu lugar, pero el paso, ¿qué te cambia del cine a dirigir teatro? No, bueno, desde lo técnico hay ciertas diferencias, como por ejemplo, tengo que crear un mundo sin pensar dónde pongo la cámara, pero más que nada es mirarlos desde afuera, cuando uno trabaja con buenos ingredientes, es muy difícil pifiarle al plato. Entonces, yo digo que es menos lo que tiene que hacer el director, es simplemente, lo que ellos necesitan es alguien que los esté mirando de afuera, y en el que puedan confiar para ir guiándolos o qué sé yo, pero no podría, yo no sé sacar una buena actuación a alguien que no es buen actor. Yo no lo sé hacer, no lo hice nunca en mi vida, nunca me salió. Bueno, a veces con trucos de montaje, hemos salvado alguna cosa, pero acá no lo tenemos. Así que me gustó mucho. Para mí es como trabajar sin red, es que es la red del montaje, la red de la cámara, un montón de redes tiene uno en el cine. Así que eso fue muy emocionante. Y aprovechase que los tengo a los dos por preguntarle por Entre Caníbales, una buena historia, bien construida, narrando un tiempo, y donde se va construyendo también un tiempo político, ¿cómo se interactúa el teatro y lo que es justamente grabaciones? No, no, esta es una experiencia que voy a tener a partir de hoy, y que no sé cómo va a terminar, así que no te la puedo responder. Si hablamos en noviembre seguramente voy a tener una respuesta un poco más posible. La verdad que no sé, es complicado, pero bueno, está en manos aquí también, que no solamente es director. Una clave, Entre Caníbales puede morir cualquiera. Claro, 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 o irse de viaje, o irse de viaje, o irse de viaje. O irse de viaje de donde no se vuelve. Claro, bueno, y bueno, sí, no sé, yo no lo sé. No lo sé, veremos cómo podemos compaginar ambas cosas, no es fácil. Y le preguntaba lo último, aparte han trabajado mucho entre ustedes, con Luis lo habían hecho en nombre de tu vida, cómo es trabajar, porque aparte se transmite esa amistad. Bueno, en nuestro caso somos amigos desde los 21 años, 22 años. Bueno, no sé, hace 34 años que nos conocemos, exactamente. Así que yo ni sabría contestarte cómo es trabajar juntos, porque parte es extensión de la charla de café, ¿viste? Así que no, sí, 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 un placer. Es una excusa para estar juntos más tiempo, porque la verdad que como son laburos de muchas horas, yo trato de trabajar con amigos, porque es la única manera que tengo de verlos. En Mete Gol no nos vimos, creo que nos vimos 10 veces en dos años. Se juntaba él con los muñequitos, con la que pasa. Entonces digo, no, busquemos un laburo juntos para vernos todos los días.